En este lunes 29 de julio, celebramos en el mundo el Día Internacional de la Amistad. Así dice la palabra, el que tiene un amigo tiene un tesoro. Y también los santos Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús. Eran los tres amigos de Jesús. Jesús iba a Betania, que era un pueblito muy cercano, y ahí compartía con esos tres que eran amigos de Él. Entonces, pidamos ese don precioso de la amistad, que nos lleva a ser más santos, más virtuosos. La presencia de un buen amigo me genera, no hay caguetería, no que me tapa y me promueve los vicios y la vida licenciosa, sino que me hace crecer, me anima a ser libre, a ser feliz, a cosas nobles de la vida. Me hace ver las cosas de una manera distinta. El amigo no es el que me llena la cabeza de telarañas y el cuerpo de vicios. Entonces, pidamosle al Señor que realmente busquemos los que son los verdaderos amigos. Y aprendamos a ser amigos, no por envidia ni porque el otro está en un buen puesto, sino por la alegría que representa el otro. Señor, bendícenos hoy y bendice a nuestros amigos. Hermano querido, te invitamos a que apoyes esta obra que es tan importante y que necesita de tu solidaridad. Dios bendiga a los que apoyan a Cristovisión. Hoy mismo puedes hacer una donación a Cristovisión a través de Neki o David Plata, a este teléfono que sale en pantalla, 300-216-2141. O quieres llamar aquí y saber cómo puedes ayudar también de otras formas, aquí en este teléfono, 601-747-0710. Gracias por ayudarnos.